Cuando sentís en el aire que todo empieza a sonreír Cuando sabes que con solo mirarnos se unen las manos del corazón Nace una nueva ciudad que nos anima y nos da fuerza y nos hace crecer Canal 6, compartimos cada día junto a vos Canal 6, la energía de la vida es nuestra voz Canal 6, en tu aire Canal 7, la energía de la vida es nuestra voz Canal 7, la energía de la vida es nuestra voz Canal 7, la energía de la vida es nuestra voz